Por supuesto que estamos muy contentos porque tenemos un promedio de 20 estudiantes a pesar de que estamos inaugurando en noviembre prácticamente a fin de año fue tomar una decisión muy difícil porque la mayoría de las personas deciden sus calendarios académicos y sus formaciones a principio de año, no a fin de año. Sin embargo, vimos que desde el principio con las prescripciones había mucho interés no solamente de los especialistas en producción audiovisual o de egresados de nuestras facultades sino de otras carreras que están interesados en indagar en este nuevo mundo para ellos por lo menos que tiene que ver con la diplomatura en cine documental. Así que con muy buena perspectiva en este sentido, el profesor Emilio Bernini que es una referencia en todo lo que tenga que ver con la historia del documental, él dirige además en la Universidad de Cine una maestría y una especialización en cine documental. Comenzó el curso con una discusión teórica bastante profunda, con mucho debate. Ya está entonces este primer módulo del curso, ¿cómo continúa la estructura? Está organizada la currícula con cinco cursos durante todo diez meses, aproximadamente un año, la duración de la diplomatura y tiene un módulo transversal a cargo del profesor Claudio Rosa que es colega nuestro pero es de la ciudad de Córdoba, que va a ser el que va a ir integrando los distintos conocimientos que van adquiriendo los estudiantes en los otros cursos para finalizar con la realización y producción de cortos documentales que se harán de manera colectiva como trabajo final de la diplomatura. Por último profesor, recuérdenos cómo se gestó la idea de poner en marcha esta diplomatura. La verdad que el que trajo la inquietud primera fue mi compañero Marcos Altamirano, él vino con la idea, hay que hacer una diplomatura en cine documental. Nosotros veníamos viendo en la carrera por los análisis que hacíamos y el estudio que hacemos para la formación de grado, que el documental estaba siendo un lugar de tracción, de fuerza muy grande dentro de la producción audiovisual, en un momento de la fake news y donde los medios de comunicación han perdido tanta credibilidad. La verdad que la profundización sobre lo real y la verdad que hace el documental es muy interesante y muy importante para un espectador medio, más aún que el documental no se ha encerrado ya en las salas de cine, sino que también está ocupando las plataformas y las redes sociales también. Entonces dijimos, estamos por abrir la carrera nueva en diseño, producción y realización audiovisual en nuestro departamento. Era una manera también de estar ofreciendo una alternativa de propuesta educativa de formación continua para nuestros egresados.